Si te digo la verdad, todo era mentira, así da Así da la niña, el limón que se da, el limón que se expira La boca va a perder esa libra Y es que yo al tocar el cielo, me recuerdo de tu pelo Y de esos malditos celos, que me dan cuando te veo Si te digo la verdad, baile con tu prima, lastima Todo era mentira, boca y cranberry, pa' calmar la pena Es real, como la sirena Viví un par de mujeres y me pegué ¿Qué vamos a hacer? Esta noche me llevo a tres Llegó el camaleón con el guaro, malboro rojo en la mano Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Llegó el camaleón con el guaro, malboro rojo en la mano Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Tarara, 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 a la visión Tarara, 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 a la visión Sama mentirita de espalda, quiero ver como se te mueve la falda Quiero ser el que te lleve pa' tu casa Y dejarte abierta como una terraza Baila descalza, quien no quiera guaro le sirve dos tazas Así, no sé qué me pasa, ando con lo mío en tiempo de casa Y vi un par de mujeres y me pegué ¿Qué vamos a hacer? Esta noche me llevo a tres Llegó el camaleón con el guaro, malboro rojo en la mano Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Llegó el camaleón con el guaro, malboro rojo en la mano Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Tarara, 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 a la visión Tarara, 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 a la visión Si te digo la verdad, todo era mentira Así da, así da la niña, limón que se da, limón que se espira La boca va a perderse al viento Y es que yo al tocar el cielo, me recuerdo de tu pelo Y de esos malditos celos que me dan cuando te veo Si te digo la verdad, bailé con tu prima, lastima Todo era mentira, boqui y cranberry pa' calmar la pena Es real, como la sirena Viví un par de mujeres y me pegué ¿Qué vamos a hacer? Esta noche me llevo a tres Llegó el camaleón con el guaro, malboro rojo en la mano Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Llegó el camaleón con el guaro, malboro rojo en la mano Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Dímelo, baby, guano Crazy town music, yeah Vegas, bro Tapita y shot ya nos prendimos, rápido como un cunabaro Mama, sale la verdad, cara A kidnapping son dices de este otro Las 3 de las 15-17, a fícipes degel motif Laurada Comic Noca, no se prendimos, rápido como un cunabaro El 11-18, alpeg e rupto como un eco Quítimos, rápidimos de esta noche Cuando venimos, batizamos, rápido como un Hz Putça, sabíem, rápido como un cunabaro